Ustedes le dispararon a él, ustedes le dispararon a él, ¿por qué le dispararon? ¡Eres malo eres! Gran indignación en Ica, después que dos agentes de la Policía Nacional le disparen en el pecho a un conductor de tubulares que se dedicaba a hacer paseos a turistas en la Huacachina. Esto sucedió en el sector Tierra Prometida, zona colindante al centro turístico del lugar. La víctima, identificada como Luis Chalcha Choque, fue movilizada hasta el Hospital Regional de Ica por los mismos policías que atentaron contra su integridad. Horas después fue trasladado de emergencia a Lima para seguir luchando por su vida en el Hospital María Auxiliadora. Según fuentes locales, la causa de este incidente sería una presunta huida de Chalcha durante un operativo de la policía a los conductores informales de estos vehículos areneros. Sin embargo, los conductores de tubulares mencionan que son acosados por la policía. Vienen, se van dos motos o una camioneta de rescate, no va a tránsito, solamente van los que necesitan, el sencillo del día al día, porque no se conforman con el sueldo que ganan. Los testigos señalaron que identificaron como Herrera y Nieto a los agentes que habrían disparado desde esta camioneta de placa EPD-923. Después del trágico suceso, una multitud de personas se congregó afuera del Hospital Regional de Ica, pidiendo justicia para Luis. ¡Justicia para Luis! ¡Justicia para Luis! ¡Justicia para Luis! También hubo enfrentamientos verbales entre los conductores de los tubulares y la Policía Nacional. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Al lugar llegó el coronel de la Policía, Benjamín Trigoso, jefe de la División de Orden Interno y Seguridad Ciudadana de Ica, quien señaló que los conductores de tubulares también tienden responsabilidad en esta tragedia, por trabajar en la informalidad. Es que efectivamente hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que no deben hacer la policía, hay cosas que también deben hacer ustedes, ¿no? Como poder tratar de ver la forma de cómo formalizar este tema. Esta lamentable declaración del coronel enfureció a la multitud y no dudaron en hacerlo notar. ¡Lleguemos justicia! ¡Lleguemos justicia! ¡Lleguemos justicia! ¡Lleguemos justicia!